Hola gente, acá les voy a mostrar un poquitito como podemos usar plant VML que es lo que yo uso para crear los diagramas C4 con BIM, vamos a armar acá un directorio barra TMP que sea diagramas, voy acá diagramas y vamos a hacer en este caso BIM diagram de contexto, punto plant VML o si no la otra extensión es simplemente VML bueno qué es lo que hago acá, esto voy a empezar ahora con algunos snippets que ya tengo preparados voy a arrancar a escribir los diagramas, fíjate que solamente tengo que hacer acá start y ya me arranca todo el cuerpo del diagrama, en este caso el título vamos a decirle diagrama de contexto de X sistema por ejemplo, todo tiene que ir dentro de arroba start VML y arroba en VML, bien que necesito bueno básicamente necesito el contexto si en este caso yo lo importo con y context si por eso hablaba de los snippets que es más rápido y después necesita también el contenedor entonces y container en este caso y viene de import si todos estos comentarios yo simplemente los borro y ya está bien el título ya se lo dimos podemos organizarlo un poquito mejor incluso podemos poner esto acá como para que un poquito más legible sí y que quisiera hacer bueno en este caso vamos a decir una persona si vamos a armar acá persona y vamos a decir bueno el nombre va a ser usuario bien que puede hacer el usuario un label una descripción bueno usuario de la plataforma bien y puede ser puede ser instructor alumno navegante anónimo sí como alumno o navegante anónimo bien y esta sprite lo borro si eso si le quiero dar algún ponerle algún grafiquito o algo así por ahora no me interesa y vamos a marcar los límites del sistema eso lo vamos a hacer con boundary sí y le vamos a decir bueno dentro de contexto lo vamos a llamar contexto si le vamos a poner plataforma pero sí bien el spray ya lo dijimos no me interesa para nada bien qué más quiero tener dentro de el contexto bueno quiero el sistema entonces simplemente existe en cómo se va a llamar el sistema proyectar pero si está bien vamos a hacer una descripción simple plataforma proyectar bien en plataforma para el intercambio compra venta de cursos online bien plataforma para el intercambio para la venta de cursos online bien y spray no va a tener porque soy anti con hitos y entonces le sacamos eso bien bueno ya tengo mi sistema marcado con los límites ahora lo que le tengo que poner es el sistema externo a que se va a conectar a que sistemas externos bien existen este en este caso sí y como es el pifero al nipe del sistema externo bien acta se va a llamar deps qué dependencia va a tener sistemas externos lo vamos a llamar de la vel bien algunos sistemas externos de los que depende de los que depende la plataforma si vamos a hacerlo así y cuáles son esos sistemas bueno necesito una base de datos por ejemplo en s3 entonces container db bien la vamos a llamar s3 se va a conectar en s3 sí y le vamos a decir va a ser amazon s3 qué más cómo se va a conectar por https sí y qué más va a tener bueno vas a almacenar los recursos de la plataforma verdad eso es lo que va a hacer esto no me saques a esta perfecto que más voy a tener un sistema de pagos que va a ser una extensión entonces con tainer este en este caso no me acuerdo cómo le había llamado a la macro no me importa lo escribo esto se va a llamar payment bien y vamos a decir mercado pago bien mercado pago que otro sistema va a soportar bueno va a soportar bancos tarjetas sí y este tío bien que es como yo lo quiero hacer básicamente obviamente se va a comunicar por https sí y sistema de pago externo vamos a poner acá sistemas de pago externo te dirán qué mierda es esto cómo se lee bueno quédese tranquilo que ahora lo vamos a renderizar sí con tener ex y vamos a poner acá extensión sí no notificación perdón notificación y servicio de correo porque necesito un servicio de correos y obviamente va a funcionar sobre https y esto va a ser simplemente e a la calle es menos mal que lo viste esto vamos a ponerlo acá está jota fea la vamos a sacar sí y esto va a ser el papá 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 proveedor de servicios de envío de email básicamente proveedor de servicios de envío de emails bien una vez que tengo esto que es lo que tengo que hacer acá bueno ahora hago las relaciones ya estoy creando vamos a hacer acá plant así lo empezamos a ver y ahora lo vamos a relacionar plant vm l start primero que nada y plant vm l open bien a ver si esto lo abre y bueno ya tengo los elementos en este caso vamos a tirar un zoom porque la verdad que no se ve mejor acá si tengo diagrama de contexto si lo puedo escribir bien de x sistema en la plataforma proyectar tengo la plataforma en los sistemas externos si vean que está todo hecho como esterno que dice un contenedor de ese 3 mercado pago si y los servicios de correo y el usuario de la plataforma ya tengo declarados todos los sistemas más o menos cómo se van a comportar lo que tengo que hacer ahora es relacionar todo esto como joraca se relaciona si es la idea básicamente si bueno vamos a agarrar acá simplemente y vamos a decir a ver primero que nada yo lo que quiero es pero vamos a cerrar porque esto es de ah boludo esto lo tengo dentro del bóndery esto lo tengo dentro del bóndery y el bóndery como que les hará como el tuje el bóndery bien esto existe no tendría que tener ok claro ya lo veía rarito lo veía rarito esto va acá esto va acá perfecto porque me está haciendo las cosas medias raras vamos a relacionar lo vamos a hacer quiero crear una relación de usuario si a quien y en este caso proyecta si está bien pero como proyectar ya está definido es el componente del sistema obviamente luego borra las comillas label le vamos a poner un label creo consume cursos si vamos a poner crea o consume cursos bien y la tecnología la tecnología podría llegar a ser en este caso https bien vamos a crear otra una relación bidireccional en este caso sería virrell sí pero vamos a decir virrell en este caso de proyectar sí con que lo quiero relacionar bueno lo quiero relacionar con ese 3 con amazon sí que tiene que hacer en este caso almacena y cargos vídeos desde carga vídeos desde bien qué tecnología usa bueno https vamos a hacer otra relación bidireccional más en este caso esa relación va a ser un usuario bien con payment así con el sistema de pagos vamos a cambiar esto de acá y vamos a decir que mira el usuario compra cursos y recibe pagos desde compras cursos y recibe pagos desde y vía que programa que protocolo bueno vía https si vamos a crear otra relación más en este caso que sea para proyectar proyectar a que se va a relacionar bueno en este caso el sistema de notificación sí qué va a ser enviar las notificaciones por correo bien entonces envía vía 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 que https básicamente porque yo le pongo https porque son servicios externos y es para no atarme la plataforma yo mañana por ejemplo no quiero usar send grid o cualquier provider de sentry o cualquier provider de correo como acá puse https simplemente puedo cambiarlo y no estoy atado una dependencia sí y vamos a crear la última relación en este caso la relación va a ser de la notificación sí a que al usuario si en este caso recibe notificaciones vía y vía que https ok vamos a ver un poquito cómo se ve todo esto obviamente plant ml open esto yo lo puedo ir a ver no lo hago acá porque tengo en la pantalla chica si si no lo tendría que partir en las dos pantallas pero no se vería bien perfecto vamos a ver un poquito cómo se ve esto tengo el diagrama de contexto la persona en este caso crea o consume qué cosas cursos a través de https si se conecta acá están los límites de la plataforma de ir boundary los límites de la plataforma proyectar sí y acá explica que una plataforma para intercambio o compra venta de cursos bien esta plataforma que hace almacén y carga vídeos desde sistemas externos container bien amazon s3 está bien a la vez se comunica un sistema externo sí que es el provider de correos está bien bien acá está explicado unos sistemas de termos de lo que depende la plataforma que hace este servicio de correos bueno se comunica con él la persona con el usuario está bien de acá recibe notificaciones vía https bien como sus conexiones vea que realmente se comunica por https no es que yo me instale una plataforma son simplemente a pizza externas bien y esto que dice usuario de la plataforma también es una relación bidireccional si porque compra cursos y recibe pagos desde mercado pago bancos tarjetas 7 de un sistema de pagos externos etcétera si así es como se puede llegar a armar un diagrama obviamente no lo tiene que pensar un poquito antes pero así es como puede llegar a armar un diagrama fácil usando bim si vean que no son demasiadas líneas de código esto no es algo muy exagerado son 24 líneas de código muy muy descriptivas sí y el programita que yo uso para eso es simplemente plant vm bien vamos a mostrarlo acá plant vm bien si yo pongo plant vm de pin acá está en el preview y y acá tiene la página del plant vm bien esta es la página del plant vm y acá fíjate que te dice tiene integración con un montón de cosas sí con montones de montones de editores con emacs también lo tenés con visual studio code con bim como en mi caso sí pero es súper rápido o sea uno puede manejar todo desde ahí sí y este script es el preview bien es lo que yo lanzaba para ver el tema de los como es en los gráficos ya renderizado básicamente al diagrama ya renderizado bien vean que acá es un diagrama simple de vm l esto no es c4 no es un diagrama c4 pero vos lo puedes hacer igual si básicamente bueno gente nos vemos en la próxima espero que se haya entendido algo si hasta luego